Hola chicos de YouTube, yo me llamo Paulina y yo me llamo Danila y esto es Kaki Papitas Flow. Hoy les hablaremos de Noche Buena. La Noche Buena, también conocida como la planta que es roja, también se celebra en México. Esta noche vas a su hermanito Jesús a la iglesia y celebras casi su cercanía cuando nació, porque nació de un chungo que cae el miércoles. El martes es cuando se celebra y cuando hacen su cena con el niño Jesús, es cuando hacen la cena con los familiares o amigos o amigos y después de esa cena, con el ser ángel, se abre un niño al chungo Jesús y se va a hacer como la roya, con la roya y prenderlo con mis besitos y también puedes prender el cohete y la roya. Bueno chicos, para la comida del año nuevo puede ser romero y lomo y también pavo y espagueti. Esto también se puede tomar con vino. Bueno chicos, y ahora va a ser la competencia familiar. ¿Qué eran las posadas que se hacen este año? Bueno, ya se hicieron, pero ya pasaron. Ahora vamos con los adornos. Los adornos. En los adornos pueden ver piñatas, luces, algoditos. ¿Qué más se podría hacer? El nacimiento es un adorno. También puede ver decoraciones como piñatas y luego estrellas, estrellas, estrellas cantando. Una esfera, las esferas grandotas. El nacimiento, los árboles, y luces como ellas. Bueno, los tenemos para mí. También, serían bonitos decorativos. Chicos, ya se seca el año nuevo y va a ser 2020. Les deseamos una feliz navidad. Yo soy Paulina. Yo soy Daniela. Y este es nuestro canal. Cac y Papitas Flow.